Muy buenos días a todos, bienvenidos hoy a Costa Noroeste Televisión esta mañana lluviosa de viernes en la que empezamos en directo como siempre todos los días nuestro programa Las Mañanas Contigo. Vamos a estar una hora y media aproximadamente informándoles de toda la actualidad como siempre de Sanlúcar de Barrameda. Vamos a tener entrevistas y vamos a tener reportajes. Os recuerdo que ayer se le entregaba a la Sociedad de Carreras de Cabellos de Sanlúcar esta magnífica entidad que tenemos aquí, se le entregaba el premio La Voz a los Deportes. Vamos a verlo dentro de un ratito, vamos a tener también la presentación de un magnífico libro y ya os digo, y entrevistas. Y vamos a comenzar con una de ellas. Hay un proyecto en Sanlúcar que se va a llevar a cabo denominado La Última Singladura de la Embajada Keicho. Ya el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha tenido varias reuniones tanto con el embajador de Japón en España como con el descendiente vivo del samurái que encabezó la expedición de la Embajada Keicho a Corea hace 400 años. Queremos conocer más en profundidad este tema y para ello hemos querido que esté hoy aquí con nosotros la delegada de Turismo María Jesús Herencia. Muy buenas María Jesús. Hola, buenos días. Cuéntanos en qué consiste este proyecto, un proyecto histórico, un proyecto que hace 400 años tuvo lugar y que ahora se repite. Pues este proyecto sale de la ciudad de Corea. Corea es un municipio donde hace 400 años tuvo la visita de los japoneses y le gustó tanto el municipio que se quedaron allí y a través de esta colonización de estos japoneses allí han dejado bastantes descendencias de japoneses y hay muchos descendientes con el apellido Japón. Hace 400 años Sanlúcar también tuvo su parte histórica en esta singladura como tú bien has dicho porque si bien llegaron a Corea, Corea se une a Sanlúcar por la travesía del río Alquivir y hace 400 años estuvieron allí y vinieron aquí a Sanlúcar. Fueron recibidos estos hombres con vestiduras de seda y esos rasgados como cuenta la historia que fue así, pues fue recibido por el duque de Medina Sidonia quien los atendió, quien los recepcionó, quien les enseñó el municipio y quien también les facilitó el que volvieran a Corea y a la expedición que llevaban ya varios años haciendo por todo el mundo pues en dos goletas que puso a disposición el duque. Bueno, pues cuando el ayuntamiento de Corea se pone en contacto con el ayuntamiento de Sanlúcar a través de la delegación de turismo porque ellos estaban celebrando el año dual Corea-Japón, el proyecto histórico fluvial de Corea del Río pues contactan con nosotros y nos dan la posibilidad de participar en este proyecto de lo que era el año dual de ellos. Entonces la forma en la que colaboramos con ellos porque esto está totalmente organizado por el ayuntamiento de Corea nosotros lo que hacemos es una colaboración que es lo que ellos nos han solicitado por supuesto, porque vemos el carácter tan importante que tiene para el municipio a nivel turístico y sobre todo de promoción a nivel llano de España a nivel de otros continentes pues se nos puso a disposición el ayuntamiento de Corea a través de sus técnicos incluso también estuve con el alcalde allí en Corea hace un mes pues que querían cerrar lo que era el año dual aquí en Sanlúcar y pues recrear de alguna manera ese 400 años atrás en el que las autoridades de aquí del municipio hicieran esta recesión al embajador de Japón, al único descendiente vivo que tiene del samurái de esta expedición de Keisho y con posterioridad pues que esta recepción fuera también a través de la fundación en este caso como ya fundación Casa Medina Sidonia porque en aquel día pues fue el duque de Medina Sidonia quien recibió a esta gran expedición era una forma de recrear hace 400 años en la actualidad lo que la historia de hoy que se vuelva a repetir con otras personas en otro ambiente y por supuesto en otro ciclo y en otra época y así es como se ha colaborado, así como hemos unido esfuerzos que esto no es, hoy recibimos a la expedición a las seis y media lo recibe el alcalde en el ayuntamiento y con posterioridad pues la presidenta de la fundación Casa Medina Sidonia que también ha colaborado en el proyecto pues hace su pertinente recepción en el palacio y en la visita al archivo ducal y mañana pues se hace la visión de esta expedición de este proyecto histórico fluvial pues a través del río de Guadalquivir que ellos pues volverán a Coria en una goleta de la época se va a recrear un poco aquella situación que se vivió hace 400 años en las playas de Sanlúcar de Barrameda porque no solo vinieron los samuráis y esta expedición sabemos que Sanlúcar es un puerto de entrada y fue un puerto de entrada de mercancía y por eso las casas de cargadores de indias que tenemos porque por la idiosingracia y la situación geográfica de la desembocadura de Guadalquivir pues no podemos negar a nadie que Sanlúcar pues fue históricamente pues un puerto de entrada y salida de mercancía mercancías que dejaban mucho dinero en el municipio y por eso Sanlúcar fue una ciudad señorial y que en aquel entonces pues se podía decir que tenía bastante dinero de ello podemos decir que tenemos el patrimonio cultural por lo menos tenemos el patrimonio que tenemos y la historia que creo que es muy importante entonces mañana pues partirá se hará una alzada de banderas habrá como no hay un hermanamiento pero bueno esto es un punto de partida para trabajar con otro ayuntamiento ya no de la provincia sino de otra provincia como la provincia de Sevilla porque creo que hay que unar esfuerzo dentro, fuera y donde estemos para que los municipios tomen el color que necesitan y que todo sea una rotación económica continua y nada pues mañana estaremos estaremos allí yo invito al pueblo de Sanlúcar que se quiera acercar porque yo creo que es algo bonito recrear en la historia que esa expedición vuelva a salir 400 años después y creo que es algo bonito conmemorativo y histórico para el municipio y bueno irán para Coria y ya allí terminará lo que es el año dual Coria-Japón y empezará lo que es el trabajo desde el ayuntamiento desde la ciudad para establecer pues relaciones y vínculos porque el cometido puramente es traer turismo a Sanlúcar y yo creo que mejor manera de una forma tan que toca todos los palos el cultural el histórico el patrimonial y el turismo yo creo que no podemos dejar turismo de sol y playa sino que hay que embarcarlo en general por supuesto que sí María Jesús a partir de qué hora pueden ir los ciudadanos porque supongo que la goleta estará en bajo de guía está previsto porque claro también estamos jugando con el tiempo hemos llamado hace una hora escasamente nos hemos puesto en contacto con ellos para saber cómo tenían pensado en principio no hay mucha previsión de lluvia a primeras horas de la mañana entonces sigue para adelante todo lo que se había cerrado y en principio pues la convocatoria será entre las nueve de la mañana nueve y cuarto de la mañana esperemos que esté ya allí la vuelta un poquito temprano pero bueno también es que hay muchas horas desde aquí hasta Coria hay unas cuantas de horas y ellos también tienen ya el acto allí en el municipio de Coria de cerrar ya con nuestra actividad aquí bueno es una forma bonita recordar la historia y dar a conocer sobre todo a la gente joven de la historia de nuestra ciudad porque supongo que mucha gente muchos jóvenes no conocían esta singladura que hicieron los japoneses desde Sanlúcar hasta Coria con bueno pues por el río Guadalquivir así que es una forma también de dar a conocer a los jóvenes pues la historia de nuestra ciudad por supuesto y ya te digo es un punto y seguido en en la colaboración en la colaboración y en el punto final y en el cometido que es intentar turismo promoción de la ciudad y es el cometido que tenemos con todo esto porque el turismo de sol y playa puede resultar más fácil a lo mejor pero una vez que llegan ahora ya esta temporada hay que trabajarlo de otra forma la desaccionalización del turismo no nos podemos dedicar a lo que es el verano nosotros sabemos que porque no tenemos industria y no tenemos otro tipo de generar empleo sabemos que aquí somos igual que el resto de municipios que conforman la comarca que nuestro potencial económico es básicamente turístico ojalá fuera también no solo ese sino que fuera también otro sector industrial que tan demandado está en nuestro municipio pero bueno es lo que ahora mismo tenemos y tenemos que ser conscientes que el sector turístico es el que mueve el empleo en un gran porcentaje y el sector económico en general entonces vamos a ir a buscar soluciones claro bueno pues desde la delegación de turismo se intenta se trabaja se hace todos los esfuerzos posibles que están a su mano para que el turismo en Sanlúcar pues sea un punto importante del empleo de nuestra ciudad y os recuerdo que mañana pues los saluqueños tienen una cita que de los saluqueños que quieran recrear o reconocer o conocer de nuevo esta singladura que hicieron los japoneses entre Sanlúcar y Coria será a partir de las 9, 9 y cuarto de la mañana estará la goleta allí en donde está bueno pues donde está Real Fendando en Bajo de Guía y partirán hasta Coria María Jesús un millón de gracias por estar aquí a ti muchas gracias bueno nosotros nos vamos a ir hasta como les decía al comienzo la presentación de un libro que tuvo lugar allí en Bodegas Delgado Zuleta de la escritora Carmen Bretone se titula 11 relatos de la mujer actual ahí lo tenéis la verdad es que a mí me parece increíble estar presentando un libro mío y además en este entorno tan fantástico así que solo tengo palabras de agradecimiento a Tomás a las bodegas Delgado Zuleta y por supuesto a Mariluz que ha ejercido como la secretaria más eficaz la gente literaria más eficaz del mundo al haber hecho publicidad del libro y haberos invitado a vosotros que estéis aquí hoy conmigo mirad el libro se llama 11 relatos de mujeres de hoy es un libro evidentemente de relatos que está protagonizado cada uno de ellos por una protagonista un personaje femenino ese personaje femenino es como ha dicho Tomás un personaje muy actual y que todos seguro conocemos en ello si lo leéis y espero que lo leáis vamos a vernos reflejadas nosotras mismas vamos a ver reflejadas a nuestra prima vamos a ver reflejadas a nuestra hija vamos a ver reflejadas a nuestra vecina porque todos estos personajes son personajes absolutamente reales y realistas yo tengo un amigo que es de literatura y habla de que es un libro costumbrista bueno yo no sé si realmente costumbrista pero si es cierto que más que la imaginación lo que prevalece en el libro son esas historias que nos van pasando a todos todos los días y que muchas veces no somos conscientes de ellos porque la vida va muy rápido tenemos que hacer muchísimas cosas a lo largo del día y esa rapidez hace que no nos demos cuenta de muchas cosas que nos pasan y todas esas cosas tienen historia desde la más divertida a la más a la que parece más nimia o a la que es más dramática todo ello son historias y estas son las que he querido reflejar en 11 relatos de mujeres de hoy en cuanto al estilo pues hay relatos en los que prevalece hay relatos en los que prevalece el diálogo hay otros relatos en los que prevalece más la narración clásica en tercera persona hay otros en los que hay más monólogo interior donde los personajes pues expresan sus pensamientos no tanto sus acciones como su pensamiento y como digo pues son historias contemporáneas yo he resaltado unas cuantas son 11 pero a mí hay algunas que me parecen como más interesantes para mencionar en una presentación por ejemplo el primer relato es el relato de Ana que es esa mujer que todos conocemos mujer, madre, coraje que lleva una vida absolutamente ajetreada en su casa pero también absolutamente ajetreada en su mundo laboral estresadísima agobiadísima va por la vida corriendo y yo creo que ese personaje todos, todos lo conocemos y ese personaje empieza así al bajar el último peldaño de las escaleras del autobús Ana notó que una desagradable sensación fría le recorría desde el empeine hasta el tobillo del pie derecho mierda exclamó sacando el pie de un inmenso charco menudo día pensó mientras se afanaba por encontrar el paraguas plegable del interior del bolso desde luego el día le estaba resultando de lo más haciago ya había empezado mal cuando a primera hora y por tercera vez en el mes fue incapaz de arrancar el coche tras las oportunas blasfemias tuvo que salir pitando hacia la parada del autobús bajo una fina pero molesta lluvia tirando del portátil el paraguas y el pesadísimo bolso a esta altura sabía ya que llegaría de nuevo tarde a una reunión y comenzó a sopesar los pros y los contras de dar explicaciones al llegar a la oficina decidió que la mejor opción sería hacerse notar lo menos posible y por eso entró en la sala de junta articulando un escueto siento el retraso se sentó con la mayor de las cautelas mientras observaba como Raúl levantaba la vista por encima de las gafas con gestos reprodatorios y que a su vez Teresa la recibía con una ligera sonrisa que Ana no sabría interpretar si era signo de comprensión compasión o condescendencia para variar la reunión se alargó más de lo preciso y mucho más de lo deseable discutieron hasta la saciedad cifras objetivos y propuestas Ana tenía el convencimiento de que a los ejecutivos y jefecillos le encantaba escucharse a sí mismo en los consejos y en la junta que muchos de ellos llegan a creer que sus palabras son objeto de admiración y casi de devoción por parte del auditorio pero Ana desde luego no admiraba a ninguno de esos tipos es más lo consideraba una pandilla de despreocupados pretenciosos sin más problemas y satisfacciones en la vida que aquellos que les procuraba el trabajo ella por el contrario sí que tenía otros intereses y conflictos sin ir más lejos durante la reunión cayó en la cuenta de que era Marte y que no lo había dejado preparado a Javi el equipo para su clase de deporte joder murmuró para sí seguro que el niño no se ha dado cuenta menuda tardecita de reproches me espera auguró también recordó que tenía que comprar los garbanzos para hacer el puchero esa noche y que no podía olvidar recoger la chaqueta de Luis del Tinte frente a la cotidianidad de la historia de Ana encontramos otros relatos con una gran carga dramática como los de Sandra y Sonia cuyas vidas aparecen repentinamente truncadas por una terrible tragedia aquellas tres semanas de mayo habían sido sin duda las peores de su vida Sandra recordaba ahora como en fotogramas todas las terribles imágenes los asfabientos los llantos y los gritos de los últimos días en primer lugar la voz del policía al otro lado de la línea telefónica luego la cara desesperada de Alfredo mientras sacaba el coche del garaje las visitas a la UCI y sobre todo los alaridos de Pedrito una vez que le confirmaron la noticia el grito de Sonia se pudo escuchar desde todos los rincones de la casa el grito o más bien el aulido era la expresión de la desesperación de la impotencia del tormento apenas soportable tras el grito vino el llanto un llanto largo desconsolado un llanto desconocido para Sonia el que nunca habría pensado que hubiera podido protagonizar y es que Sonia había llorado pocas veces en su vida a pesar de haber tenido a lo largo de los años sobradas razones para hacerlo Existen también historias que relatan la relación de las protagonistas con su mundo laboral como la de Monse que es una profesora frustrada o Isabel una enfermera que al contrario que Monse encuentra en su trabajo el máximo exponente para su realización personal El hospital era sin lugar a dudas su hábitat su particular microcosmos No es que no tuviera vida más allá del trabajo no Isabel estaba casada y tenía dos hijos pero en ningún otro lugar del mundo se sentía como entre batas vendas y pacientes Conocía el hospital al milímetro controlaba todas las habitaciones las plantas mostradores y ventanillas De hecho era un caso insólito dentro del cuerpo de enfermeras pues la mayoría de ellas una vez que comenzaban a trabajar en un sitio allí se apalancaban y se resistían a ser trasladadas Ella sin embargo había pedido en muchas ocasiones el cambio voluntario a otras especialidades de modo que durante los 15 años que llevaba destinada en aquel hospital había ejercido prácticamente en todas las plantas También vamos a leer historias en las que existe cierta tensión sexual de las protagonistas con personajes masculinos como la de Lucía que era la chica más guapa del instituto que 20 años más tarde ha perdido su belleza y ya no es esa chica tan admirada por todos los hombres Lucía se va a encontrar con un compañero del instituto que era todo lo contrario era el típico apocado al que nadie se fijaba y entre ellos va a surgir una tensión sexual También existe otra 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 especie de relación entre Teresa y el chino que regenta la tienda de ultramarinos de su barrio La relación de Teresa con ese chino le va a hacer plantearse muchos de sus valores y muchos de sus principios Teresa nunca se había planteado en más de una ocasión cuáles eran las verdaderas intenciones del chino si bien esta era una cuestión que nunca le había preocupado en exceso estaba realmente frirteando o su actitud era solo un rasgo de confianza desde luego su comportamiento con el resto de habituales de la tienda era distinto eso era evidente Teresa no había oído jamás que el chino le dijera a otra mujer que estaba guapa ni nada parecido y si bien su forma de despachar no estaba nunca exenta de amabilidad era flagrante que ella era su cliente más especial existe también historia en la que la relación familiar se convierte en la principal causa de conflicto de las protagonistas este es el caso de Cecilia cuyo vacío familiar le hace buscar el afecto en otras personas con las que trata de establecer vínculos estrechos o de Sole cuya relación materno-filiar es una fuente inagotable de problemas y de controversias o de Claudia que tras ser abandonada por su esposo se pregunta cuál es el verdadero sentido de su existencia como si su vida por sí misma no suscitara importancia ni interés para nada ni nadie la intensidad de la lluvia había dejado los cristales completamente empapados y sobre su superficie decenas de gotas resbalaban dibujando surcos irregulares Claudia comenzó a observarlas con atención de arriba a abajo nunca antes había reparado en que en realidad el recorrido de esas pequeñas partículas de agua se asemejaba mucho al de la vida de las personas unas iban deprisa otras despacio unas trazaban caminos rectos otras hacían mil y un requiebros algunas dejaban a su paso un profundo rastro otras sin embargo nacían y desaparecían de forma casi imperceptible mi vida es como la de estas gotas que pronto se diluyen reflexionó una existencia inapreciable que no dejará huella una vez que se agote pues junto con todos estos núcleos temáticos existen también conceptos como la amistad la frustración la maternidad las relaciones homosexuales el dolor los prejuicios morales las exigencias sociales y por supuesto el amor todo eso y mucho más tiene cabida en la página de 11 relatos de mujeres de hoy muchas gracias quiero agradecerle a todo el mundo que ha venido a esta presentación pues eso su presencia aquí su atención espero que le haya gustado le haya interesado y también me gustaría agradecer a María y a Mariluz que me han ayudado en esta presentación que han leído fragmentos del libro y además que lo han hecho fantásticamente bien y me gustaría que le diéramos un aplauso también a ella gracias a vosotros a la verdad Gracias por ver el video 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 ¿Dónde podemos encontrar el boletín? Pues el boletín se puede encontrar en la parroquia Y si no pues pueden llamar 650 44 64 15 Y se le lleva a su casa a la persona que quiera Muy bien Bueno pues he presentado el boletín Que ya sabéis donde lo podéis encontrar ¿Tenemos más actividades? Sí, tenemos el domingo día 12 Pues recordar como la otra vez que vinimos Que se va a hacer jubileo Por el 50 aniversario de la canonización De la coronación, perdón De la Nuestra Señora de la Caridad Pues vamos a desplazarnos en peregrinación Desde la parroquia hasta la Caridad Y allí escucharemos Eucaristía A las 11 y media de la mañana En la parroquia quedamos a las 10 Previamente esta tarde a las 5 y media Hay un acto penitencial Bien Que es una de las condiciones para ganar el jubileo Confesión, Eucaristía, el rezo por el Papa Y terminaremos con la oración del credo Que es la oración de los fieles Y de la fe Y bueno pues invitar a todo A aquel que quiera participar del jubileo A las 10 de la mañana estaremos en la parroquia Rezaremos el Santo Rosario Y después de la actividad que tenemos en la Caridad Pues por la tarde hay una peregrinación Que organiza la parroquia Que van a Arco de la Frontera A ver salir la Magna Se escuchará a las 5 de la tarde La Plaza del Cabildo La misa que será celebrada por el obispo don José Mozuelo Y después pues será la Gran Magna Donde todas las hermandades Que yo las he anotado aquí Bueno a los meses algunos se me olvidan De Nuestra Señora de las Nieves San Miguel, Jesús Nazareno Dulce Nombre, Veracruz y María Auxiliadora Se irán a la calle La peregrinación se irá de aquí Sobre las 3 de la tarde Han quedado a las 2 y media de la parroquia Bien Y volverán a las 10 de la noche Ajá Entonces esperemos que el tiempo Mejore un poquito Mejore un poquito No sé si hay plaza o no Pero si no hay plaza es como todo Que se pone otro autobús Y probablemente se llenará Porque para eso Todo el mundo colaboramos Muy bien Y tenemos más Otra peregrinación el 20 de octubre Con motivo de que la Hermandad del Rocío Pues peregrina Andando a la ermita Y entonces va a salir un autobús A las 9 de la mañana De la parroquia Y volverá a las 6 de la tarde Y la última que se tiene Es una peregrinación El día 15 de noviembre Que es al Calar de los Gazules Al Santuario de Nuestra Señora de los Santos Que igual que saldrá a las 9 de la mañana Y se volverá Sobre las 6 o las 7 de la tarde Tengo entendido Bien De todas maneras Sabemos que no hay nada más Que llamar a la parroquia O llamar a María Auxiliadora A su peregrinación Que la pobre tiene el teléfono Por todas partes puesto Y ella ya los atiende Con muchísimo gusto Y si no pues en la parroquia Allí les informan De todas estas peregrinaciones Pues sí Y la última cosita Que yo te iba a decir Antes de nada Es que el día 13 Pues como todos los 13 La delegación mariana De la Asociación de Virgen de Fátima Pues celebra la misa Será a las 7 y media de la tarde La parroquia Para todas las personas Que quieran compartir Pues la misa con la Virgen Pues ahí estaremos Muy bien Perfecto Bueno pues Estas actividades Son las que tenemos más cerca A estas fechas De la parroquia de Santa Ángela Pero como os he presentado Antes María Ramírez Está con nosotros Es delegada De sacristanía De sacristía Y bueno pues Es una parte Más de esa rama Del consejo pastoral Que lleva adelante Esta parroquia Pero yo quisiera saber Cuál es la labor De María María ¿Tú qué haces Dentro de la parroquia? Yo allí Digamos Abrir la puerta Desde las 4 de la tarde Hasta el cierre Abrir para los niños Para las catequesis Estoy allí Preparo las misas Bien Me toca una parte Muy bonita de Dios Sí, verdad Estar junto Vamos Hago todo Preparar la ropa del padre Lavar la ropa De los monaguillos Lavar todo Digamos todo Claro, déjalo todo preparadito También estoy encargada De la limpieza De la parroquia Sí Que además Los viernes Pues Suelen venir Los padres de catequesis Y ayudar A la limpieza Vamos que Vamos 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 entrando gente Ayudando Bien, bien Hombre, la parroquia Es muy grande Sí, claro Porque muchos de vosotros Lo conoceréis Aquello es inmensamente grande Entonces se necesitan Muchas manos Y todas las manos Son pocas Claro De catequesis Pues fíjate Nosotros tenemos 170 niños de catequesis Si los padres fueran Los 170 niños Bueno La parroquia reluciría Bueno, yo creo que se vería Desde Jerez La parroquia Pero bueno Estamos trabajando mucho Queremos que la gente vaya Por amor No queremos obligaciones Claro Ella es una persona Muy servicial Ella es una persona Que es muy coordinadora Tiene un equipo muy bueno también Que ahora hablará De su equipo Que la ayuda Que son digamos Las fijas Las fijas que limpian Porque claro Es muy bonito Cuando se llega a la parroquia Y se sienta una Y vea que el altar tan limpio Y ve esa moqueta Sin una motita Claro Tan relucente Y ve todo Pero nadie pregunta Quien lo ha hecho Quien lo ha hecho Nadie da la gracia Y eso es un trabajo Pues primeramente Que no está remunerado Porque eso no está remunerado Y que se hace con mucho amor Entonces hay que A estas personas Yo creo que hay que cuidarlas mucho Y hay que tenerlas siempre En agradecimiento Porque es una cosa Que es de todos Y la iglesia somos todos Todos la utilizamos Pero no todos la limpiamos Entonces ella no ha querido venir nunca Y yo le decía A ella ayer Que debería de venir Y que explicar Y dar Un toque a la gente De que Ella sola Vamos De que ella lo hace sola Porque de hecho Ha estado muchos viernes sola Y muchos jueves sola 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 me he visto Pero eso No es lo mismo Está Veinte Cien Que uno Evidentemente Entonces ella pues Le ha animado Y está un poquito Vivo en la parroquia Completamente Yo vivo al laito Pero vamos Que me llevo casi todos los días En la parroquia Y gustosamente Porque tú estás feliz Del trabajo que te ha visto En la parroquia Me ha cambiado mi vida Sí De no ir nunca a misa Ni nada Conocer Llegar A agradecer mucho Al padre Iván Que me está enseñando Vamos Lo mejor Sí Y todos los días Mi niña que tiene seis años Me dice Mami nos vamos para la parroquia ya Porque tú te las llevas Y todo Ellos están criándose allí Vamos Ellos no quieren parque ni nada Ellos parroquia Parroquia Y mi niño fue su primer monaguillo Y ha ido entrando Ha ido entrando Mario Ha ido entrando Luis Que hay muchos niños Y yo pues me eligió El padre Iván de Zacristana Junto con mi marido Que está en la delegación conmigo Vivimos cien Vamos Mi marido viene de trabajar Y se mete en la parroquia También Y ya yo me voy Me voy a las once Me voy a las doce Vamos Para lo que sea Así que tu labor es Dejar la parroquia lista Dejarla bonita Y que todo Dejarla Para que todos los sanluqueños Disfruten de Lo mejor por el ceño Vamos Muy bien Y pertenezco también A la primera comunidad Del Camino Es que no me he salido La primera comunidad Estoy muy contenta Vamos muy feliz Y cada día Vamos más feliz todavía Bueno pues Son muchas las delegaciones Que está llevando adelante Esta parroquia Que está ayudando A muchos sanluqueños También ¿Verdad? Porque el otro día Conocíamos la delegación De la salud Que también Se estrenaba hace poquito Y donde también Pues está echando una mano A todas aquellas personas Que necesitan ¿Verdad? De la ayuda O del cariño De algunos de nosotros Y la verdad Que está haciendo también Una labor muy importante En los hospitales Y con los enfermos ¿Verdad? Hay una nueva Sí Y hay una nueva delegación Que es pastoral familiar También Que ya vendrán A visitarte Y la verdad Que ayer Yo no pude asistir Pero hubo una charla Para matrimonio Sí Para la familia La gente que asistió Salió muy contenta Yo creo que Aquella persona Que bueno Es una época Que estamos pasando Las familias Bien por la economía Bien por la sociedad Bien Estamos pasando Tragos malillos Y que bueno La solución A lo mejor a veces Puede ser una separación No lo sé Yo creo que hay que luchar mucho Claro Y que esta pastoral Ha nacido con muchas ganas De ayudar De dar ejemplos De enseñarnos Por donde No dirigir tu vida Pero sí orientarte Claro En las cosas que puedes hacer Y desde aquí Bueno pues Aquellos matrimonios Aquellas personas Que tengan problemas Con sus hijos Con su marido Con su Yo qué sé Con la adolescencia Porque yo tengo una niña adolescente Y es tremendo la cosa Entonces Yo le aconsejaría Que bueno Que llamaran Llamaran a la puerta Que siempre va a estar abierta Y yo creo que la pastoral familiar Va a hacer una gran labor En la parroquia Pues la vamos a conocer La conoceremos más adelante También en nuestro programa Pues yo darles las gracias A las dos Como siempre Por estar aquí María José María Y un plazo Esta es vuestra casa Pues nada Muchísimas gracias Muchas gracias Nos vamos a ir a publicidad Dos minutillos Y volvemos enseguida Todavía nos queda por ver Ese premio Que se le ha entregado A la Sociedad de Carreras de Caballos De Sanlúcar Tras la publicidad Bueno pues Estamos de vuelta Y ya es la hora De decirles adiós De despedirnos Lo vamos a hacer Como os decía Con esa entrega De premios Que tenía lugar Ayer en Cádiz A través de La Voz El premio A los deportes Era concedido A la Sociedad de Carreras de Caballos De Sanlúcar De Barrameda Hasta allí Fue Costa Noroeste Televisión Y nosotros Hemos querido Reponerle Este pequeño reportaje Con él Los vamos a dejar Gracias por acompañarnos Disfruten Del fin de semana Aunque haya Este previsto Que sea un poco más lluvioso Pero bueno También se puede disfrutar De la lluvia Claro que sí Disfruten del fin de semana Y sean siempre muy felices Hasta el lunes Sé que la cosa Duele Cuando no se tiene Sé que mi corazón Deja de sentir Cuando tú no estás Demasiado tarde Para amar Demasiado pronto Para olvidar Sé que las cosas Duele Cuando no se tiene Cuando no se quiere Que yo me voy pa' acá Y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a sus calles La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá Y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Demasiado pronto ya se fue Demasiado pronto ya se fue Demasiado tarde ya no está Sé que mi amor se muere Sé que mi amor se muere Porque no lo quiere Cuéntame algo que no se va a pasar Y no le haga daño al corazón ¿Cuántas veces me encontraste suplicando al universo Por uno solo de aquellos besos Que yo me voy pa' acá Y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a sus calles La playa, el sol y la mar El primer premio La voz al deporte Asociación de Carreras de Caballos de Sanlúcar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Háganme caso. Por favor, que me acompañe a entregar el premio. Don José Landi es el jefe del área de Ciudadanos del Periódico. José, por favor. Y sube también don Rafael Hidalgo García de Velasco, que es el presidente de la asociación. Gracias. Aplausos. 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 Pero he venido muchísimas veces. Una incógnita. Y más que voy a venir. Una pregunta. En el conjunto de España se conoce lo suficiente esta maravilla, porque yo no sé si hay algo parecido en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Lo que juguéis con la naturaleza, lo de jugar, entre comillas, con la naturaleza, con el paisaje, con la gastronomía, con el caballo, si hay algo de Andalucía y de Caíces, el caballo, ¿se encuentra algo parecido en el mundo? Yo creo que no. Yo creo que nuestro espectáculo es único en el mundo. Es un espectáculo, como yo siempre digo, social, turístico y deportivo. Y, bueno, la verdad que en España está bastante valorado, porque cada año vemos mucha gente de distintas provincias. Y, bueno, la verdad es que internacionalmente también tenemos gran aceptación, porque cada año tenemos más periodistas acreditados de distintos medios de comunicación de todas partes del mundo. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de organizar este gran espectáculo. Muchas gracias. El siguiente premio es el Premio La Voz a la Sociedad a don José Pedro Pérez Yorca Rodrigo. Pido que suba, por favor, a don Javier Rodríguez, que es el jefe de área de local del periódico La Voz, y recoge el premio en nombre del señor Pérez Yorca, don Enrique García Agulló. Lo primero, muchísimas gracias a La Voz por este galardón inmerecido. A menor merecimiento, mayor agradecimiento. Gracias a la diligencia de nuestra alcaldesa, pronto estaremos en condiciones de firmar dos convenios para que venga a Cádiz la exposición Los Objetos Hablan. Y ya veréis allí cómo hablan los objetos del Prado. El tercer premio de la noche, Premio La Voz a la empresa. Se entrega a la Zona Franca. Ahí se metió un relicario, ahí está hasta las calles de Caí. Ahí se metió un relicario, y se la llevo como ofrenda, y a la vi, 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 y a la vi. Director General de ABC en Andalucía, y don Jorge Ramos Aznar es el delegado especial del Estado en el Consorcio Zona Franca. Premio La Voz a la cultura, a don Manuel Álvarez Beybeder Pérez. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, era libre, como las palomas, era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Gracias. 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 Muñoz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!